Este es el panorama en la casa de don Manuel González, el residente del barrio Bravo Páez en la localidad de Rafael Uribe, Uribe, luego de que al lado de su vivienda se levantara un edificio de apartamentos. Estamos aquí desde marzo de 2022, afectados por la obra que supuestamente está el permiso para cinco pisos y construyeron 11 pisos. Incluso el espacio público también se ha visto afectado, postes inclinados es otro de los panoramas en este punto de la localidad. En el establecimiento se ha caído, tiene corrisa y se ha caído, varias veces me arreglaron, una vez se rompió el agua del piso, me arreglaron y nos dejaron así. En la casa del señor José y la señora Alba, la situación es aún peor. El piso se terminó de romper la pared, ya tomó una inclinación evidente hacia el frente y las grietas son aún peores. Este parálvico cayó de la obra, aquí lo tengo marcado con la fecha, la hora y todo lo que pasó ese día, que fue grave para el supuesto que nos encontrábamos en el sitio de trabajo. Es tanto el deterioro que tras una visita de Lidiger, algunas zonas de las viviendas ya no pueden ser usadas. Nosotros no podemos usar nuestra casa, o la usamos porque es una obligación, nos tocaría tener otra casa para irnos a vivir, porque el apartamento que tenemos aquí al fondo también está bastante afectado. La alcaldía local ya está al tanto de la situación y por el momento no hay un pronunciamiento oficial. Si este video fue de su interés o quiere enterarse de la actualidad de la capital, lo invitamos a suscribirse en nuestro canal de YouTube y activar la campanita.